El único baluarte sobreviviente de nueve que habían en la ciudad amurallada de Veracruz. Benito Juárez instala aquí en Veracruz su gabinete. En esta plaza promulga las leyes de reforma vigentes hasta nuestra época. Se encuentra lo que está denominado como el restaurante más famoso de México. Este lugar teje cientos de historias tenebrosas e históricas. Y es que fue una cárcel. Pagos, bienvenidos a la puerta de entrada de las Américas. Quédense desde el principio y hasta el fin porque este viaje lo van a tener que hacer. Avísenle a mi madre que estamos en el puerto de Veracruz. Muchachos, visita obligada la macro plaza del puerto veracruzano aquí en el centro histórico. A partir de aquí todo es caminar. Así que preparadísimos. Short, calzado cómodo, gorrita, lentes porque en Veracruz pueden haber temperaturas de más de 40 grados. Este lugar es sumamente importante porque aparte de ser un lugar muy fotografiable. Esto que tenemos aquí es el famoso faro venustiano Carranza. Ocupado por este personaje entre los años 1914 y 1915. Y aquí este estandarte veracruzano que es la torre de Pemex. De esta industria petroquímica 100% mexicana. Actualmente alberga el Museo de la Flota Petrolera. Y de este lado un espectáculo que es mi favorito. El mar y todos los buques, barcos, montacargas, grúas. De noche es un espectáculo. Y también nos da a entender un poco de la importancia del puerto de Veracruz. Aún como puerta de entrada a las Américas. Y como este lugar importante que importa y exporta distintos productos, materias primas de México para el mundo. Y del mundo para México. Todo entra por acá. Y aquí van a encontrar de todo. Recuerditos elaborados con conchas y con materiales del mar. Las famosas sirenitas con cola de concha. Las jarochas. Bueno, un sinfín de recuerditos a un muy buen precio y elaborado con manos veracruzanas. Sí o sí, apúntenlo bien. Visiten la Macroplaza de Veracruz. Muchachos, y saliendo de la Macroplaza, frente al mercado de artesanía, se encuentra lo que está denominado como el restaurante más famoso de México. Y personalmente se los digo, el lugar que guarda la esencia del sabor y la comida jarocha. La parroquia y el gran café de la parroquia. Ojo, son dos cosas diferentes, pero a la vez muy similares porque pertenecen a la misma familia. Juan y Martín Urdapilleta, que son los propietarios de cada uno de los restaurantes. Uno se encuentra en la calle 16 de Septiembre y Malecón, y el otro entre Malecón y Valentín Gómez Farías, número 34. Aproximadamente este restaurante o estos restaurantes aquí datan del año de 1808. Y una de las crónicas urbanas dicen que ellos se hicieron muy famosos porque servían café, el famoso lechero, a los trabajadores de los ferrocarriles que pasaban por aquí hace muchísimos años. Datos históricos de los pagos de impuestos del antiguo puerto de Veracruz datan que este restaurante comenzó como una pulquería en los portales, a unas cuantas cuadras de aquí. Y ojo, servían café, si bien es cierto, pero también servían pulque, vino y comida europea. ¿Por qué es tan especial este restaurante? Es muy especial porque muchos famosos artistas políticos como el expresidente Salinas de Gortari ha venido a comer aquí y también personajes históricos como el cantante veracruzano Agustín Lara decían que la acostumbraba a venir a desayunar aquí y también el famoso Porfirio Díaz. La leyenda cuenta que antes de partir a su destierro a Europa en un buque de vapor que salió de aquí del puerto de Veracruz, él tomó probablemente por última vez su desayuno mexicano en este famoso restaurante en el Gran Café de la Parroquia. Acompáñenme, ya sea hambre, provechito, vengan sí o sí. Las comidas andan entre los 200 a los 100 pesos, hay lecheros que es lo más tradicional y el pan es delicioso. Muchachos, pues en la calle Morelos, Avenida Morelos del Centro Histórico se encuentra parte, yo lo voy a denominar como parte del casco viejo de Veracruz parte de lo que había dentro de la ciudad amurallada y me encontré con esta joya en verdad, sin quererlo, el edificio Las Leyes de Reforma. Recordemos amantes de la historia que Benito Juárez instala aquí en Veracruz su gabinete y su gobierno siendo el presidente de la república tras diferentes conflictos con los conservadores de México. Se traía todo su gabinete y aquí, aquí en esta plaza, en esta casona que hoy es una casa abandonada con una arquitectura impresionante aquí por ahí del año 1859 a 1860 en esta plaza promulga las leyes de reforma vigentes hasta nuestra época. Un poquito de contexto, las leyes de reforma pues daban fe a las leyes del matrimonio civil, de los días festivos, que hasta la fecha hay días festivos por ley, de la separación de los bienes materiales del clero religioso, también la ley de libertad de culto que fue un antecedente importante en América Latina y otras leyes más que se promulgaron aquí en esta plaza y en esta casona que es un lugar interesante e importante y muy valioso para los amantes de la historia y de las fotos. En toda esta zona hay diferentes casas abandonadas que muy a pesar de su deterioro conservan una belleza bastante inusual se los recomiendo muchísimo, hay solamente que caminar del Palacio Municipal a mano derecha rumbo al recinto portuario y vas a encontrar estas casonas que son impresionantes. Vagos, en la calle Rayón y 16 de septiembre a 10 minutitos de la macroplaza se encuentra el único baluarte sobreviviente de 9 que había en la ciudad amurallada de Veracruz. Este es el baluarte de Santiago o baluarte de la pólvora. Hoy un museo que está cerrado por reestructuración pero miren, nada más compararte aquí, tomarte una buena foto ver todos los detalles ya es ganancia. Se dice que Veracruz se sitúa aquí en el año de 1615 cuando ya lo que habían construido en lo que hoy conocemos como la antigua ya no era tan funcional porque había que trasladarse desde San Juan de Ulúa hasta la antigua y Hernán Cortés decide aquí fundar lo que hoy conocemos como Veracruz. Para ellos era muy importante cuidar todo, todo, todo lo que había aquí todas las ganancias y la riqueza de la corona española. Entonces empiezan en 1634 a hacer este proyecto de amurallar la ciudad y poner estos baluartes. Primero comenzaron con dos que defenderían a San Juan de Ulúa. La obra estuvo encargada por un ingeniero militar de origen francés llamado Adrien Bott y estos baluartes están construidos también con arrecife marino de hecho todavía se alcanzan a ver los detalles y eran nueve los que existieron y existían tres puertas de tierra y tres puertas de mar que daban acceso y control a todo lo que entraba y a todo lo que salía. Y es que también después de un ataque pirata, de ataques de corsarios ya la ciudad estaba en riesgo. Dentro de la ciudad amurallada solamente vivía la élite pero principalmente vivían los comerciantes. Aquí llegaban carnes, vinos, quesos de Europa y era muy importante cuidar todo lo que había aquí adentro porque Veracruz de ser un puerto de entrada y de salida se convirtió en un importante puerto comercial de las rutas de Filipinas y también de las rutas al viejo continente. Entonces por ello era importante amurallarla. Se dice que las murallas y los baluartes comenzaron a derrumbarse con fines sanitarios y también con fines de la expansión demográfica de la ciudad porque Veracruz empezó a crecer brutalmente por su importancia comercial y después de esto un dato muy importante es que los baluartes se construyeron con dinero de los comerciantes. Entonces los baluartes en algún momento tuvieron el nombre de sus benefactores, de las personas que dieron dinero para poderlas construir. Este baluarte se conservó porque era funcional porque aquí se establecieron oficinas de gobierno y más tarde este baluarte pasa a ser parte del ayuntamiento y hoy del INA. Vale muchísimo la pena, dénse la vuelta y tómense la foto. Ok muchachos, venir a Veracruz y no venir a las Nieves del Güero y que te griten Güero y no ver, o sea, no es como si no hubieses venido a Veracruz. Entro en una disyuntiva, hay como tres locales que se dicen Nieves del Güero, vamos a entrar a este. Ya checaron la Macroplaza, estoy sudando brutal, la Macroplaza, el Mercado de Artesanías, enfrente está Nieves del Güero, acompáñenme, yo ya no aguanto, hace muchísimo calor y sí o sí, aunque no quieran, tienen que venir a las Abusas Nieves del Güero, así que acompáñenme. Aquí están los precios, $25, $35, $40, $50 y $95. O sea, y hasta agua de $90, o sea, no, no, helado de $90 pesos, chamayatas, esquites, o sea, aquí venden de todo muchachos y si no se tanto java, creo que es un man necesario porque hace muchísimo calor. Vagos, ¿ustedes saben quién es el cronista histórico más antiguo de Veracruz? Déjenme decirles que no visitarlo es como si no hubieses estado en este destino. Yo corrí con muy mala suerte, pero aquí te doy unos tips para que tú vayas, respires la historia y las leyendas que se cuentan en este fuerte. Estoy hablando de San Juan de Ulúa y es que se dice que su nombre original en Nahual era Chalchihuecan y fue descubierto en 1518 por el capitán Juan de Grijalva. Ya la construcción como la conocemos actualmente, fue a cargo de los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 y sirvió como abrigo y muelle para los galeones que traían mercancías de España hacia el nuevo continente. Hacia 1535 se inició la construcción de la fortaleza, sobre todo con piedra de coral del mismo lugar que aún se pueden apreciar en sus paredes. Fue en 1915 cuando Venustiano Carranza decide utilizar este edificio como sede de su gobierno por algunos días. Como les decía, este lugar teje cientos de historias tenebrosas e históricas y es que fue una cárcel y en sus celdas estuvieron personajes como Fray Servando, Teresa de Mier y Benito Juárez. Asimismo, como el Robin Hood mexicano Jesús Arriaga, popularmente conocido como Chucho el Roto en la época porfiriana el cual logró escapar de esta cárcel la más temible de México en su época. Y si no lo puedes visitar solo basta compararte la macroplaza de Veracruz, mirar hacia el mar y poder admirar la gran belleza de San Juan de Lua. Vagos, ¿qué les pareció esta experiencia? Les voy a decir una cosa, Veracruz tiene muchísimos lugares, falta el acuario, los mercados, todos, todos, todos los centros históricos y monumentos y museos. Pero esta ruta está planeada para que ustedes caminando sin gastar mucho puedan conocer lugares históricos. Si tú tienes un lugar favorito, si ya conoces Veracruz, si sabes un dato histórico, porfa me encantaría conocerte, así que escríbeme aquí en los comentarios qué te pareció. ¿Tienes alguna duda? Sígueme en todas mis redes sociales que te las dejo por acá y también me puedes escribir a nuestra línea para viajeros, el número está en la caja de descripción, déjame tus comentarios, cualquier duda con todo gusto te la aclaro, esto es el puerto de Veracruz, conócelo sin gastar tanto, camina mucho y muchísimo que comer, así que manita arriba, compartan por favor esta experiencia, etiqueten a la persona con la cual quisieran conocer el puerto Jarocho. Yo soy Misal Castañeda y avísenle a mi madre que seguiré buscando lugares fascinantes de nuestro México y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!